hola mis queridos hermanos desde creciendo en la fe el canal de dios en youtube un saludo lleno de buenos deseos de afecto y de súplicas a dios para que nos colme de bendiciones y nos ayude y nos guíe y nos fortalezca y nos muestra el camino mis queridos hermanos desde creciendo en la fe el canal de dios en youtube donde te hablamos de dios y te llevamos a hablar con él a través de esa promesa maravillosa que es la oración que nos dejó nuestro señor jesús tenemos que recordarlo siempre hermanos nuestro señor jesús dijo donde dos o más se reúnan aquí en la tierra en oración a pedir a mi padre él les concederá porque donde dos o más se reúnen en mi nombre en medio de ellos estoy yo y sabe que sería interesante hermano preguntarnos a los que decimos creer en cristo cuántas horas de nuestra vida hemos dedicado para encontrarnos con dios con dios escucha para encontrarnos con dios con jesús el hijo de papá dios el que dio la vida para que entonces la muerte fuera vencida y aunque la carne muera tener vida en la presencia de dios en alma seremos como ángeles dice la palabra y es una vida eterna cuántas horas hemos dedicado a dios hasta hoy sería una buena pregunta para meditar y si un día nos tocara ver a dios cara a cara que pudiéramos decir pero mientras hay vida hay esperanza y desde creciendo en la fe queremos que nos invitemos unos a otros y nos motivemos unos a otros porque van a haber días donde vamos a estar decaídos y sin ánimos y sintiendo que las fuerzas las perdimos y que tanto agite en este camino y tanto intento en tanta lucha y a veces pensamos que se queda en la nada pero eso es lo que el demonio quiere que tú y yo creamos que se queda en la nada lo que se avanza con dios jamás se retrocede aunque el malvado sigue intentando dice la palabra de dios aférrate a dios resiste al diablo y este huirá de ti cuando pasa la tormenta cuando pasa el huracán y cuando pasan los problemas y cuando atravesamos por dificultades no importa cuán grandes sean vamos a confiar vamos a orar hacer lo que humanamente tenemos que hacer pero a orar en todo tiempo en todo momento señor señor te necesito y cuando no nos haga falta una necesidad señor te amo y cuando nos dé señor gracias y cuando tengamos tiempo señor vine aquí a saludarte vine aquí para compartir contigo y vamos a reunirnos para para sentir a dios para que estando dios en nuestros corazones las cosas cambien para bien que el amor domine y entonces los seres humanos nos encontremos la paz que difícil creerlo y cada día vivimos nuestra sociedad y nuestra vida más apartada del amor más odio más indiferencia más sobrevivencia yo lo tengo tú no lo tienes que me importa que aquel no lo tenga y a dónde vamos a parar si no comenzamos a cambiar nosotros a dónde va a llegar la sociedad si no nos ponemos frenos a esos deseos de querer comernos el mundo si fuera posible miren cuántas personas que han logrado tener mucho dinero les da es por matar la humanidad por abusarla por humillarla por exterminarla odio venganza maldad todo lo que es la ponzoña venenosa del demonio porque no hay amor porque confundimos el camino porque nos cegamos por el poder y por el control y por los lujos hermanos el llamado es a tratar de comprender que nuestra vida no sabemos hasta cuándo durará no sabemos cuántos días tenemos ni siquiera sabemos que pueda pasar mañana o en qué momento nuestra vida pueda cambiar a veces cuando estamos arriba y nos sentimos dueños del mundo somos tan injustos y tan crueles que sólo cuando caemos es que no nos podemos dar cuenta y los que han caído que han tenido la oportunidad de dar testimonio al mundo así lo narran y lo nos invitan y nos invitan a que dobleguemos el orgullo porque el orgullo nos hunde en la oscuridad y en la tiniebla sólo el amor nos conduce por caminos de luz de paz de amor de esperanza sólo el amor pero el amor está oculto fíjense si está escaso vean cómo está el mundo miren el barrio miren los vecinos miren nuestros corazones miren nuestras mentes y nuestros pensamientos y saben que es lo importante que lo podamos concientizar para que entonces así nos podamos dar cuenta que si creyendo que hay una vida nueva quizás nos obligue y nos motive y nos invite a rectificar un poco el camino nada es imposible cuando queremos usted cuando tiene un problema del corazón va al cardiólogo cuando es la vista va al oftalmólogo y cuando se trata de la vida eterna vamos a donde dios cuando se trata del alma y de la salvación vamos donde cristo vamos a conocer qué es lo que nos dejó cristo vamos qué nos dejó cristo porque conocer a cristo que nos invita cristo que nos ofrece cristo vamos a creerlo y vamos a estudiar el evangelio de nuestro señor y mira todo lo que hizo a las grandes maravillas que hizo las grandes maravillas que dejó prometidas pero no esto no es un juego ni es una probabilidad ni maybe tal vez no es que así va a ser así está ocurriendo y así lo dejó escrito él dejó escrito cómo iban a ser los últimos tiempos y lo que está pasando en esta temporada de la vida en el siglo 21 en el 2017 hay muchas señales vamos a leer del evangelio de san lucas los capítulos 21 y 22 y vamos a ver los anuncios que hace jesús de sus señales antes del fin y narra una señal muy importante muestra que se dará que anunciará que realmente estamos más cerca del fin dice cuando escuchen que israel está rodeada de ejércitos muy pronto será destruida pero aún no habrán llegado la hora ahora de qué preocuparnos de qué interesarnos de qué vamos a hacer cada uno de nosotros para tratar de comprender esa verdad y tratar de acercar nuestra alma a cristo muchas personas se sorprenderían si tuviesen que hacer un encuentro con dios algunos pensarían que qué cosa tan increíble o tan boba o qué sé yo qué palabra usarían cada hermano piensa distinto y cada cabeza es un mundo lo cierto es que vamos a comenzar a pensarlo seriamente y sabes cómo lo podemos comenzar a hacer conociendo a cristo hasta la oportunidad aunque tú lo pensan que en tu mente nunca lo pudieras haber pensado inténtalo quizás jamás te arrepientas conocer a cristo para conociendo a cristo esa fuerza viva que es su amor y su amor vaya penetrando nuestro interior y eso es lo que nos va transformando es él y siquiera podemos explicar cómo ocurre pero es él que lo hace milagrosamente y comenzamos a ver cosas que antes ni siquiera nos pasaba por la mente ni por la imaginación y siempre en favor de alcanzar salvación de alcanzar agradar a dios para que agradando para que agradando a dios un día también podamos entrar en ese reino prometido allá en el reino de los cielos y seamos ciudadanos del reino de los cielos mis hermanos y cómo agradar a dios hoy vamos a ver cuántos de nosotros sentimos rencor y resentimiento hacia un familiar hacia un ser querido hacia un amigo hacia un compañero del trabajo vamos a preguntarnos cuántas veces hemos respondido feo porque no las pasamos de mal humor y quizás no nos damos ni cuenta que tenemos el sistema alterado la salud dañada los niveles de azúcar o de triglicéridos o cualquier cosa que no esté funcionando bien y no nos damos cuenta de nuestro mal carácter y herimos y respondemos feo y nuestros hijos sufren y marcamos las familias y el daño es grande pero nadie puede hablar esto porque entonces se enojan las personas nadie se lo puede decir porque nadie se atreve porque es capaz que me corte la cabeza no yo decirle eso a él o a ella no y así somos y así vivimos sumidos en un mundo de fantasía y lo hacemos vida real y no nos damos cuenta y nadie te lo dice pero esperemos que Dios nos dé la oportunidad algún día de encontrar esa luz divina que nos ilumina y nos deja ver lo que no estamos haciendo bien y nos permite ver las puertas que se abren para comenzar a hacerlo bien y distinto esta vez mejor vamos a arrepentirnos y vamos a tratar de enmendar esos errores tratando de acercar nuestro corazón a esa persona y pedir perdón si fuera necesario y perdonar perdonar todas las veces que sea necesario cuando Jesús vino una vez le preguntaron cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano hasta siete veces porque en ese entonces parece que la ley de Moisés permitía hasta siete veces y si no después de allí usted podía hacer lo que quería sin embargo cuando llegó Jesucristo le dijo no te digo hasta siete veces te digo hasta setenta veces siete que en hebreo significaba siempre hermanos vamos a animarnos vamos a animarnos verdaderamente a tratar de conocer a Jesús de intentar hacerlo distinto a ver si podemos sentir eso que nos anuncian que se siente ese cambio de ánimo esa amargura que se va esa tristeza que ya no existe vamos a descubrir a Cristo y creer que eso puede pasar vivir en depresión con deseos de no vivir cuando hay una posibilidad ¿por qué no? ¿qué vamos a hacer hoy por agradar a Dios? que sea en nuestro favor por nuestra salvación ¿qué puedo hacer que agrade a Jesucristo? háblalo con Dios y Él te guiará hermano vamos a levantar nuestras manos nuestras miradas a Cristo y vamos a pedirle al Señor que nos colme de ese amor que sana que transforma que restaura que libera ese amor que todo lo hace nuevo para que nos conceda la paz la sabiduría el amor el discernimiento para que nos conceda vivir en paz con amor con bienestar con alegría para que nos conceda el Señor sabiduría y humildad deseos sinceros de conocer de Dios y acercarnos a Él y deseos de orar para que conociendo a Dios entonces cosas grandes comiencen a pasar en nuestras vidas y la de nuestra gente querida y pidamos a Dios que nos bendiga nos colme de su amor y de su misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video